¡Suscríbete al canal! que he hecho a un amiguete mío bueno, he hecho o no, las he pintado yo entonces, bueno voy a traer aquí a la bestia del pozo vale, está pintada como si fuera ¡Bú! el de bola de dragón los pantalones negros y el chaleco negro con un bordecito o sea, los pantalones blancos y el chaleco negro con un bordecito dorado y como veis, suelago radiactivo que es lo que le pega a la moza el segundo es una especie de digamos, de vengador tóxico pero tiene un coleguita pegado al lado y la verdad es que la mini a mí me moló bastante aquí está el siguiente luego el el sony ¿vale? pintado con color clásico ¿vale? bonito corriendo y como no vamos a poner una tele de esas con el anillo ¿eh? para que quede bien bien chulo la penúltima que es lila la lila mutante le he puesto una espada pegaba más en la llave pero le he puesto una espada porque porque creo que para hacer un filo medio o algo así pega y ahí le he puesto pues vende esto está hecho todo con masilla así que ni tan mal eso y por último por otro más es una caja básica y y por último tenemos aquí al al coleguita este el Mars Attack o sea pues nosotros cada uno lo habéis puesto de vuestra forma pero yo le le quería poner en tanto que Mars Attack y atrás que dicen que esto es una taza de un váter pero yo le he puesto como el muñequito que viene del 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 Krab Bandicole atrás así que bueno estos son en principio la banda de mutandos de de mi colega Nachete así que si os gusta pues ya sabéis darle al like y suscribiros por supuesto como no recomendaros nuestra tienda favorita para todo el hobby que es Wargen Wargames y en el caso de Punk Apocalypse si queréis comprar las minis os metéis en la página de Bandroll Games y allí podéis pillarlas un saludo